Si la lucha es intensa, entonces ¿qué necesitamos para estar armados? ¿La fuerza sobrehumana o arriesgar la vida por los demás? Porque si el virus quiere seguir atacando, ya estamos preparados. Por eso no nos quedamos quietos, capacitamos para el uso adecuado de ventiladores mecánicos para la atención a pacientes del COVID-19. Además, ya implementamos, equipamos, mejoramos y te damos la mejor tecnología para hacerle frente. Pero esta vez, juntos. Es así que el Centro Especializado para Pacientes del Coronavirus ya está listo. Porque solo así ganaremos la guerra, más no una batalla. Juntos cuidamos la salud de todos.